Les presentamos las noticias del fin de semana. El estado de Texas prohíbe los tratamientos de cambio de género para menores. El estado estadounidense de Texas se unió a otros 18 territorios del país que han prohibido o restringido los tratamientos de cambio de género para menores. Después que su gobernador, el republicano Greg Abbott, ratificará una ley que ilegaliza la práctica. Un muerto y dos desaparecidos por lluvias torrenciales en Japón. Lluvias torrenciales en distintas áreas de Japón dejaron a una persona muerta y dos desaparecidas, dijeron las autoridades que ordenaron la evacuación de cientos de miles de habitantes por los restos de Tifón Mawar, ahora degradado a tormenta tropical. Aumenta a 233 muertos y 900 heridos en accidente entre trenes en el este de India. Al menos 233 personas murieron y otras 900 resultaron heridas en el este de la India. Después que un tren de pasajeros se descarrilara y varios vagones que volcaron fueran impactados por otro tren que viajaba en sentido opuesto. Localizan un paquete con 10 libras de marihuana en una empresa de envíos y encomiendas en la zona 3 de Zacatepeque. La Policía Nacional Civil informó sobre la localización de 10 libras de marihuana con avalúo de 3.750 quetzales en una empresa de envíos y encomiendas en la zona 3 de San Pedro Zacatepeque. Las autoridades señalaron que continúan las investigaciones para determinar a quién iba dirigido el paquete y el nombre del remitente. Evacúan a miles de personas ante avance de incendios forestales en este de Canadá. Los incendios se propagaron rápidamente por el este de Canadá con la provincia de Quebec. También en las garras de más de un centenar de fuegos que obligaron a más de 10.000 residentes a evacuar. Para más información visita nuestra página isabalencetv.com Informó Tali Cruz, Parisa Valencia, TV y Radio Felo.